Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muerza, en donde junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García y el día de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Alicia López Romo, quien es infectóloga y actual directora médica de Cristus Muerza Hospital Cumbres. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy encantado de estar en tu casa. Bienvenido. En Cristus Muerza Hospital Cumbres y hoy vamos a tocar un tema pues bastante importante para la población y un poco polémico, pero más por el tema de que en los últimos años se ha tratado de romper la ignorancia en el tema y volvernos una sociedad mucho más informada, ¿no? Exacto. Este tema es el VIH, el VIH que el día primero de diciembre se celebra el Día Mundial contra la Lucha del VIH. Así es. Y pues es una enfermedad que afecta a nivel mundial a casi 39 millones de personas según las últimas cifras, ¿no? Así es, es correcto. Entonces, pues quisiera empezar por el principio, el cual es, ¿qué es el VIH? Bueno, es una infección por un virus, como el mismo nombre, es el virus de la inmunodeficiencia humana. Hemos estado viendo desde hace ya un par de décadas casos de infección por este virus. Sin embargo, una de las cosas como más interesantes es que justamente pues se ha cambiado mucho la percepción y dentro de las enfermedades infecciosas, que es a lo que yo me dedico, justamente donde ha habido más investigación y más inversión para la investigación y más avances significativos ha sido justamente en VIH, ¿no? Ya no estamos en la misma época que lo que veíamos, por ejemplo, a principios de los 90, inclusive cuando yo estaba de residente haciendo la especialidad, pues el manejo era diferente, ¿no? Los medicamentos eran diferentes y cada vez o conforme va avanzando los años o va pasando el tiempo, los tratamientos son efectivos, mucho más efectivos, mucho mejor tolerados y están afortunadamente más disponibles para la población, ya que existe como un poco más de conciencia de la enfermedad. Sí, o sea, rompemos esa famosa frase de VIH igual a muerte, ¿no? Totalmente, ya no estamos en esa época. Ya no estamos en nada. Desde hace un tiempo. En esa época. Y por ahí quisiera también continuar estas preguntas a cómo podríamos llegar a un diagnóstico de VIH. ¿Cuáles son las maneras? Bueno, hace tiempo era frecuente que los pacientes que tenían infección por VIH llegaban a esta etapa de la enfermedad llamada SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia, que justamente es cuando se presentan las infecciones oportunistas, ¿no? Y es lo típico que se presentaba en muchas ocasiones en películas o en documentales o en series, ¿no? Que el paciente tenía infecciones crónicas por bacterias, parásitos, hongos que habitualmente en una persona sin la enfermedad no se presentarían, ¿no? O estas pérdidas de peso, pues, muy importantes que veíamos en los pacientes, ¿no? Desafortunadamente todavía lo vemos, todavía vemos a estos pacientes en esta etapa. Sin embargo, afortunadamente para nosotros y para los pacientes, cada vez vemos más el paciente que se diagnostica de manera temprana, porque se hace una prueba de tamizaje, ¿no? Sabemos y conocemos los factores de riesgo, a lo mejor ahorita platicamos un poco más de eso, pero ya cada vez es más frecuente que alguien vaya y se haga una prueba, ¿no? Y sale positiva y es cuando van y buscan ayuda, ¿no? Con un médico, un médico infectólogo y empiezan el tratamiento de manera oportuna. Y esto evita que la enfermedad avance hasta etapas, valga la redundancia, muy avanzadas, donde ya es más complicado el tratamiento y ya empiezan a aparecer estas infecciones oportunistas que pueden complicar la vida del paciente y llegarlo a fallecer, ¿no? Y creo que es importante hacer hincapié en la prevención del VIH. O sea, y por algo tan simple como lo mencionabas, estas pruebas rápidas o existen hoy en día, la oportunidad de realizarnos una prueba que en cuestión de minutos conoces tu estatus y puedo prevenir y tanto pues protegerme, protegerme a mí y proteger a mí alrededor. Exactamente. Sabemos que ahí es conocido, ¿verdad? Las formas de transmisión y es importante que como población las sepamos para también quitar un poco el estigma, que es una de las cosas que todos los que nos dedicamos justamente a ver estos pacientes, estas personas que viven con VIH, queremos como quitar el estigma y desmitificar muchas cosas que a lo largo de los años se han venido diciendo. No sabemos que la transmisión de este virus es de manera sexual, a través del uso, por ejemplo, de agujas reusables, que suele pasar en aquellas personas que usan drogas intravenosas. También otra vía de transmisión que tampoco ya no es frecuente porque hay muchos escrutinios muy estrictos en la donación de sangre o de derivados sanguíneos. Y otra es en las mujeres embarazadas que tienen la enfermedad y durante el embarazo, el parto o la lactancia, si no están en tratamiento lo pudieran transmitir. Entonces esas son las únicas maneras, ¿no? El hecho de que tú le des un beso a alguien, que abraces a alguien, que comas en el mismo plato, para nada son vías de transmisión, ¿no? Y para nada tenemos que tener como una precaución. O sea, en ese sentido, nada que ver. No es sinónimo de estar en una burbuja, ¿no? Exactamente. O poder tener aislado al paciente que vive con VIH. Exactamente. No, para nada. Entonces este tipo de cosas sí hay que dejarlas muy claro, que las vías de transmisión son las que comenté. Y qué otras formas de transmisión que en ocasiones me ha tocado, ¿no? Que pacientes me dicen, no, bueno, es que en mi casa me dan en platos desechables. Y dices, tú, pues, ¿cómo? O sea, no es como que vaya a pasar, o sea, para nada, ¿no? Fuera de esas vías de transmisión que comentamos, no hay otra manera, ¿no? Y una de las cosas que platicábamos justamente antes de este podcast es, pues, compartir la información con los demás, ¿no? La parte también de las pruebas, como comentabas, existen pruebas rápidas. Hay frecuentemente campañas, ¿no? De donde se hacen estas pruebas, específicamente en ciertas poblaciones que se pudieran considerar de riesgo. Y de esta manera hacemos el diagnóstico temprano. Otra forma también es que toda mujer embarazada tiene que tener una prueba de VIH, por lo menos una. Y si tiene algún factor de riesgo adicional en el resto de las semanas de gestación, se puede volver a repetir, pero es parte de la normativa, ¿no? Y de esta manera, si tú diagnosticas, por ejemplo, a una mujer que tiene infección por VIH e inicias tratamiento y la paciente lo tolera y lo toma y llega a esa indetectabilidad que le llamamos en sus pruebas de seguimiento, en el momento de que tenga su parto o su cesárea, el bebé ya no tiene un... O sea, el riesgo de transmisión disminuye prácticamente nada. Significativamente. Exactamente. Entonces, esa es la importancia de un diagnóstico temprano y un diagnóstico durante el embarazo. Muy bien. Ahorita hablando de esta parte del diagnóstico, como bien lo mencionabas, y estas, pues sí, prácticas de riesgo, o cuáles serían los dos factores que me pueden llevar a vivir con VIH o a ser portador de VIH, quisiera hacer hincapié. Si yo o algún amigo, algún conocido o demás, tiene una práctica sexual de riesgo, o usó algún tipo de droga que usó alguna buja o algo, ¿qué se puede hacer sin llegar al pensar de primera instancia en VIH? O sea, ¿qué podemos hacer como para decirle a la población, oye, tranquilo, estos serían los pasos a seguir, ¿no? Bueno, como platicábamos, existen estas pruebas rápidas que habitualmente las vemos en campañas de pruebas en ciertos lugares. De igual manera, pues tú puedes llegar al laboratorio y decir, bueno, ¿sabes que quiero una prueba de VIH? Una de las cosas que yo les comento a mis alumnos en las clases de infecto, es decir, bueno, pues si la vía de transmisión es sexual, pues toda persona que tiene una vida sexual activa tiene un riesgo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ese riesgo va de la mano de, pues, que tantas parejas o que tantas, este, o que tantas no bien actividades de riesgo pudieras tener. Pero, pues, si tienes vida sexual activa, pues, ya te encuentras en... Exactamente, puede haber un riesgo siempre. Obviamente, hay ciertas actividades o ciertos comportamientos que pueden ser más de riesgo que otros, pero, pues, si es la vía de transmisión, pues, como decimos, o sea, hacerse una prueba no está de más, ¿no? Si alguien tiene la posibilidad de hacerse, que en la actualidad, pues, está disponible para todos. De hecho, sí quería hacer una pausa ahí. Digo, en lo personal, en mi carrera como médico, me tocó hacer el servicio social en Cuesida, aquí en Nuevo León. Y creo que es importante mencionarle al público que estas pruebas rápidas que mencionas están disponibles y gratuitas para toda la población. No hay, pues, no hay distinción, no hay segregaciones de ningún tipo. Está para toda la población, hombres, mujeres, adultos mayores y demás, ¿no? O sea, están disponibles y simplemente hay que acercarnos a los medios correctos. Exacto, porque también tenemos como este mito, ¿no? De que nada más cierta población es población de riesgo. Y la realidad es que hay adultos mayores viviendo con VIH, hay personas, hay adolescentes, hay también población pediátrica que vive con VIH, que va en su seguimiento y que tuvieron, a lo mejor, el contagio o la infección durante el embarazo o durante el parto cesar, etc. Y también la población adolescente, adultos. O sea, realmente no hay que encas... El hecho de que encasillemos de que cierta población hace que descuidemos el enfoque de otras personas que pudieran... De que es un tema de salud general. Exactamente. O sea, entonces, como no sesgarnos o decirnos, es que es esta población, ¿no? Cuando la realidad es que puede ser cualquiera. Y pues hay muchas personas, como bien lo mencionas, creo que quiero tocar ese tema, en donde hay muchas personas que viven con VIH y no lo saben. Así es. Esa es la parte peligrosa. Porque si no sabes que tienes la enfermedad o que tienes la infección, para así decirlo, puede seguir contagiando a otras personas, ¿no? Sí. Y ahí es donde quisiera que nos explicaras por qué llegamos a no saber que vivimos con VIH. Porque ahorita mencionabas que, bueno, las etapas tardías de un VIH maltratado es llegar a lo que conocemos como la etapa de SIDA, ¿no? Pero, pues, bueno, hay un proceso el que nos hace llegar ahí. Exactamente. Pueden pasar años. Y la realidad es que en ocasiones puede ser porque la persona ni siquiera tiene como la conciencia de que puede tenerla, ¿no? O de que estuvo en riesgo en cierto momento. He tenido pacientes que comentan, bueno, pues es que yo desde hace tiempo creo que lo pensé que pudo haberlo tenido, pero me daba miedo ir a hacerme la prueba antes porque ya sabía que tenía una posibilidad de que saliera positiva. Y entre muchas otras situaciones, ¿verdad? Pero la realidad es que una de las cosas que nosotros como parte de un sistema de salud tenemos que educar a la gente, ¿no? De que si hay un riesgo o si tienes la posibilidad de hacerte una prueba, pues te la hagas. Sí, es mejor, en estos casos es mejor saber que no saber. Totalmente. Porque a eso iba con mi siguiente pregunta. O sea, una vez que me dan el diagnóstico a través de estas pruebas que mencionábamos de que soy una persona que vive con VIH. Así es. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Llego a tu consulta, traigo una prueba positiva. ¿Qué sigue, doctora? ¿Qué debemos de hacer? ¿O cuáles son los pasos a seguir para tus pacientes? Bueno, normalmente me ha tocado desde que en la consulta o en el hospital hacemos el diagnóstico. Y el diagnóstico no solamente es exclusivo del infectólogo. Realmente, o sea, cualquiera de nosotros, cualquier médico puede tener, primero, tener esa sospecha, ¿no? Porque a veces también llegan pacientes que le han hecho estudios de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, y nunca les dieron una prueba de VIH y resulta que ahí estaba el diagnóstico. Entonces, tener primero conscientemente de que hay que solicitar una prueba en aquellos pacientes que lo sospechemos. Hay ocasiones que el paciente sí dice, ¿sabes qué? Pues me hice yo una prueba por X o Y razón y la prueba está positiva, ¿no? Y ellos buscan atención, a veces no directamente con el infectólogo, pero a lo mejor con su médico de primer contacto, su internista, su médico familiar. Y lo primero, pues, hacer una historia clínica, ver la exposición, el tiempo de evolución, que a veces, pues, no se puede de alguna manera calcular. Y después seguimos con algunos estudios y algunos otros estudios que llamamos basales, ¿no? Para ver cómo está la función en general, sus pruebas de función hepática, cómo están funcionando las pruebas de función renal, etc. Y también hacemos una determinación de cómo está su carga viral, o sea, la cantidad de virus que tiene por cada mil litros de sangre, que esa es una forma en la que decimos, bueno, aquí vamos a comenzar, ¿no? El tratamiento con esta carga viral y una determinación de linfocitos CD4, que eso es importante porque los linfocitos CD4, por platicarlo de manera, pues, muy aterrizada, son aquellas células que nos defienden, ¿no?, de aquellos microorganismos a los que nos enfrentamos día con día. Sabemos que no vivimos en un ambiente estéril, que estamos siempre expuestos a bacterias, virus, parásitos, hongos. Sin embargo, nuestra inmunidad propia nos defiende o nos mantiene de alguna manera seguros ante cualquier agresión. Sin embargo, en estos pacientes, los linfocitos CD4 tienden a bajar conforme evoluciona la infección y es cuando empezamos a ver, al momento de que los CD4 están bajos, empezamos a ver estas famosas infecciones oportunistas, neumonía, diarrea crónica, pérdida de peso, algunos tipos de cáncer también, que se presentan y que son las llamadas oportunistas o enfermedades definitorias del CD4. Y esto sucede porque, como bien lo mencionabas al principio, el virus del VIH afecta a nuestro sistema inmune. Exacto. Entonces, digamos que nuestra barrera contra enfermedades tan sencillas o síntomas como diarrea y demás, pues se presentan porque mi escudo está debilitado. Está debilitado, exactamente. Entonces empezamos a ver estas enfermedades que normalmente en una persona sin infección no las veríamos. No ocurren. Exacto. Y aquí sí quisiera también hacer un paréntesis con esto que acabas de mencionar, con el nivel de carga viral y los linfocitos CD4. Exacto. ¿Qué estudio es el que mide esto? Y luego quisiera preguntarte ¿cuándo llamaríamos a un paciente la famosa, creo que es un término que se ha vuelto como más común, la parte indetectable? Ok. Normalmente solicitamos estos estudios, como comentaba, que son estos estudios basales. A partir de ahí vamos a empezar. En la actualidad, todo paciente que tenga ya una prueba positiva debe de iniciar tratamiento en ese momento, salvo que exista alguna contraindicación por alguna infección oportunista que necesitara tratarse primero. Normalmente iniciamos el tratamiento con esos estudios basales. La carga viral, como te comentaba, es la cantidad, por primero muy, coloquear la cantidad de virus que tenemos por cada mililitro de sangre. Y varía, depende de la etapa de la enfermedad. Hay ocasiones que, por ejemplo, al inicio de la infección o cuando tienen este famoso síndrome retroviral agudo, pueden ser cargas virales muy altas, de millones o puede ser también cargas virales más pequeñas. Pero el caso es que teniendo esos estudios basales, empezamos el tratamiento y yo, como les comento a los pacientes, el tratamiento es actualmente, el tratamiento es que son accesibles y que es una tableta al día prácticamente donde vienen tres antirretrovirales. Y una forma como de comentar o decir, bueno, esos antirretrovirales lo que van a hacer es desarmar al virus, ¿no? De tal manera que ya no va a haber una replicación y si volvemos a tomar otra carga viral en semanas o meses después, tendría que estar disminuyendo. Vamos a ver que va disminuyendo, ¿no? Hay ciertos parámetros que nosotros vamos revisando, que son los logaritmos con los que va bajando, hasta llegar a un nivel que llamamos indetectable. Esta también es una palabra que el paciente con infección que vive con VIH está escuchando muy frecuentemente y es prácticamente que ya no se detectan virus con la prueba donde se miden la cantidad de copias, ya no los detectan, ¿no? Entonces, cuando llegan a este indetectable, las personas que viven con VIH ya no pueden transmitir la enfermedad, que significa que si mantienen relaciones sexuales con otra persona que no tiene, no tiene la infección, que no vive con VIH, no va a haber una transmisión. Que si la mujer está embarazada y está indetectable, pues la posibilidad de que su bebé tenga pues prácticamente el cerebro. De hecho, digo, qué padre que lo mencionas porque a eso quería llegar porque creo que es importante para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Exacto, esas son las maravillas del tratamiento, ¿no? Las personas indetectables es intransmisible. Exacto. O sea, si soy indetectable, no transmito. Exacto. Y entonces, pues puedo vivir, o sea, una persona que vive con VIH y que está indetectable es... Exacto. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el tratamiento pues es de suma importancia, ¿no? O sea, ya no hay una transmisión al estar indetectables y esa es la razón por la que también a las mujeres embarazadas durante su embarazo se hace una prueba o más, las que sean necesarias. Justamente por eso, porque se detecta si se trata a tiempo, pues ya no hay una transmisión al bebé. Y ahorita llegando a esta parte de tratamiento y tratando de romper esos mitos que hay de oye, no, el tratamiento es muy complicado, muy difícil de conseguir, muy caro y voy a necesitar muchos medicamentos. Yo quería, pues, que nos ayudaras a desmentir un poquito y poder ubicar al paciente a decir cuál es el tratamiento, o sea, cuál es el tratamiento de una persona que vive con VIH y que busca llegar a ser indetectable. Mira, ese es otro mito que existe porque al principio cuando empezaron a aparecer los antiretrovirales o los medicamentos para tratar la enfermedad, eran muchas tabletas las que tenían que tomar. De hecho, hay fotos donde se ve la evolución, de estas como gráficas de la evolución de que tomaban muchísimos medicamentos y en la actualidad los tratamientos de inicio o los esquemas de inicio es con una sola tableta al día. ¿Ok? Y también otra cosa importante son los efectos secundarios. Tanto como ha evolucionado se han simplificado esos esquemas de antiretrovirales, también los efectos secundarios son cada vez menos, ¿verdad? O sea, ya no vemos aquellas personas que tenían, por ejemplo, que estaban tomando muchas tabletas en los noventas o a principios de los dos miles que veías que presentaban cuadros, no sé, de pancreatitis, de otras alteraciones también que se podían reflejar en su físico que podías decir ah, esta persona toma medicamento para el VIH, ¿no? Y eso pues ya no, ¿verdad? Es una tableta al día que el paciente sí tiene que ser muy disciplinado con eso porque el éxito del tratamiento depende de que la persona tenga buena adherencia, exactamente. Y cada vez igual, mejor tolerados y eso es una ventaja porque le quitas al paciente el estrés, ¿no? O la onda de estar tomando muchas tabletas. O sea, definitivamente ya no estamos en esa época que se vio en los noventas o a principios de los dos miles. ¿Y cuánto tiempo has visto tú en tu consulta o en los pacientes que has visto a lo largo de tu carrera? ¿En cuánto tiempo, si lo podríamos encasillar a un periodo de tiempo, ¿cuánto tiempo tarda un paciente en llegar a ser indetectable? Yo sé que depende de la carga viral que tengamos y demás. Depende mucho de la carga viral y depende también de los medicamentos, ¿verdad? En la actualidad, las primeras, o sea, los medicamentos que incluyen en los primeros, en las esquemas de primera opción o de primera vez realmente logran un descenso importante durante los primeros meses, mes y medio, ¿verdad? Pero le podemos dar inclusive un poco más de tiempo. Depende mucho de la carga viral, depende mucho de varias condiciones del paciente y eso tendría que verse de manera individualizada definitivamente. Muy bien. Y esta parte, como bien mencionabas, cuando está, ahorita lo platicábamos, cuando estamos, cuando nuestro sistema inmune está debilitado, ¿qué signos o síntomas, si podríamos como describirlos, ¿qué se espera ver en un paciente que tiene VIH y que no está siendo atendido? ¿Cuáles serían esas primeras apariciones que tiene como signos y síntomas que pudiéramos orientar para también esos médicos que nos están viendo y que, oye, como tú bien lo mencionabas, pues que no se te escape en una consulta? Pues bueno, la verdad es que es una amplia posibilidad de síndromes que pueden tener desde el síndrome de retroviral agudo que este pasa normalmente un par de semanas después de la prima infección y en ocasiones se confunde con un cuadro, pues digo, viral, que sí son virus, pero normalmente se confunde en ocasiones. Me ha tocado ver pacientes que llevan dos, tres semanas con fiebre, ganglios, etcétera. Dicen, no, pues es una mononucleosis, ¿no? Y escarbándole un poquito resulta que es un retroviral agudo que normalmente los síntomas se autolimitan o se quitan y es cuando va la evolución. En ocasiones hay pacientes en los cuales no se presenta. Y ya en la enfermedad avanzada, cuando ya tenemos el síndrome en estas personas, pues puede haber desde pérdida de peso que no se explica por algún motivo, puede haber cuadros de neumonía que habitualmente en el momento de hacer el abordaje en el hospital o en el consultorio, pues no encontramos como una etiología común y corriente, ¿no? Lo que presenta cualquier paciente. Diarreas crónicas, algunos tipos de linfomas, otras lesiones en la piel, pérdida de peso, como comentábamos, o sea, cuadros también de infección neurológica por algunos hongos. Entonces, es una variedad muy extensa de enfermedades y de síndromes que se pueden presentar que en ocasiones dices tú, bueno, pues abrió de tal manera, ¿no? O se presentó con ciertos signos y ciertos síntomas, pero sí es importante que esto se puede evitar. Exactamente, porque te digo, en ocasiones hemos visto pacientes que llegan con un montón de estudios e inclusive estudios invasivos y nunca se le pidió una prueba de VIH y ahí estaba la respuesta, ¿no? Entonces, siempre es importante un tiempo, costo y demás. Exactamente, siempre es importante considerarlo como una posibilidad y no olvidarnos de que existe, ¿no? O también sucede que a veces dicen, no, pues cómo, pues no le voy a pedir una prueba porque pues no es de riesgo, pues puede ser, nunca se hagan. Sí, creo que ese era mi siguiente comentario, creo que es importante mencionar la importancia de una buena historia clínica o para todos los médicos que nos estén escuchando, el indagar los antecedentes sexuales de una persona es importante porque ahí, tal vez ahí está la respuesta y por tal vez el estigma o vergüenza o el tabú, lo que es el tema, no preguntamos, no indagamos y ahí puede estar la respuesta, ¿no? Exactamente y los síntomas que refiere el paciente también y bueno, revisar, practicar, siempre para cualquier enfermedad, no nada más, este, no nada más VIH, siempre es importante sentarse a platicar con el paciente, revisarlo y ver, ¿no? Y ver que muy bien. Otra pregunta que te quisiera hacer porque cuando cuando nos estábamos preparando para este tema son, son, son conceptos o tratamientos que, que están ahí, ¿no? O sea, están a la búsqueda de todas las personas o al alcance de todas las personas y quisiera preguntarte hay un tratamiento que se está volviendo muy famoso la parte del PrEP no sé si, si quisiéramos o si quisieras por favor explicarnos qué es y, y la parte de que no es, no es excluyente de todo lo demás que puede suceder cuando tenemos una relación sexual. Exacto, el PrEP es una abreviación para profilaxis preexposición. Hay ciertos criterios para qué personas pueden ser o no candidatas al PrEP y también lo habíamos platicado previamente, ¿no? O sea, si bien te previene y disminuye muchísimo la posibilidad de que, de que tengas un contagio, no te excluye de que te puedas, de que puedas tener una infección de transmisión sexual que no sea el VIH, ¿me explico? En ocasiones, por ejemplo, decimos, bueno, pues está tomando PrEP pero resulta que el paciente se contagió de sífilis o gonorrea o herpes o demás, que por cierto, es importante también recalcarlo que si a alguien le hacen un diagnóstico de una infección de transmisión sexual o una enfermedad de transmisión sexual, siempre de ley hay que hacer una prueba de VIH. Debe venir acompañada. Exactamente, exactamente, o sea, si en algún momento, porque pasa, a veces oye, el paciente llega porque tiene sífilis primaria o una sífilis latente que llegan con un VDRL positivo confirmado y resulta que nunca le hicieron una prueba de VIH y resulta que también tenía la infección. Entonces, siempre es importante también recordarlo para todos aquellos que nos ven. Ajá, y tocaba este punto porque no, o sea, no es, no es como nada más el tema del VIH. O sea, creo que últimamente nos concentramos en VIH como la enfermedad de transmisión sexual y entonces, pero hay, pues hay un universo de enfermedades de transmisión sexual. hay otras enfermedades de transmisión sexual que también requieren atención y que también tienen complicaciones y que también tienen tratamiento, afortunadamente, unas, otras, ¿no? Pero sí, sí se necesita como también hacer mucho hincapié en que también existen otras enfermedades de transmisión sexual que necesitan también tamizarse en ciertas, en ciertas poblaciones y también estar al pendiente, ¿no? Pero lo más importante para, lo vuelvo a repetir, es que toda persona que le hacemos un diagnóstico de una infección de transmisión sexual hay que hacer una prueba de VIH siempre. Y todos deberíamos de, después de que escuchen este podcast, realizarse una prueba rápida. ¿Qué? ¿Cuánto se tarda? Un ratito. Pues tú que estuviste en que tú tuviste en que se tratan. Ajá, o sea, realmente, sí, realmente, eso lo hacías tú, ¿no? Sí, sí, realmente hacíamos muchas campañas justo de las pruebas y es sorprendente la desinformación que puede haber, o sea, el público no sabe que es gratis, no sabe que te lleva entre 15, 20 minutos que te hagan la prueba, o sea, quienes no se han realizado una prueba, como bien lo mencionabas, lo hacíamos, simplemente es, son pruebas rápidas, pues toman una gotita de sangre y con una gotita de sangre hacen el screening en la prueba rápida, este, y te dan el resultado, ¿no? Exacto. Y lo padre también es que las instancias de gobierno y demás, pues al momento de, si tienes un diagnóstico positivo, te pueden canalizar, te canalizan a diferentes instancias. Exactamente, recordar que el tratamiento es gratuito, ¿no? El tratamiento es gratuito a través de las instituciones de salud, entonces, y justamente aquí en Nuevo León, pues bueno, es lo que hacemos, ¿no? Dirigir al paciente hacia su lugar donde tengan, no sé, seguridad social, IMSS, IMSS, o capacites para que empiecen su tratamiento y la verdad es que con bastante buena experiencia que comentan los pacientes. Y está muy, es completo, ¿no? O sea, el poder, la atención, ajá, la atención y el poder llegar a ser indetectable de manera gratuita está disponible. el tratamiento es, este, es gratuito. Muy bien, quisiera, pues en este, en esto, en el día a día de tus pacientes y esos pacientes que tú llevas el control con, que viven con VIH, ¿cada cuándo los ves? O sea, un seguimiento de VIH cada cuándo es. Depende mucho de, del estado en el que ellos llegan inicialmente, ¿no? pero ya un paciente bien controlado, que está indetectable, que tiene buena tolerancia y adherencia al tratamiento, lo puedes ver cada seis meses sin ningún problema, ¿verdad? Obviamente también hay, hay ocasiones que me ha pasado muchas, muchas veces que los pacientes igual, esos pacientes que viven con VIH, perfectamente indetectable, C4 bien, tolerancia, adherencia perfecta, pero tienen otras enfermedades que no están controladas. A veces pasa que a veces batalla uno más con la diabetes o con otro tipo de enfermedades crónicas que tienen, este, y a veces digo, oye, pues del VIH vas muy bien, pero hay que, este, cuidarte, la diabetes, hipertensión, exactamente, función renal y demás. Todas esas cosas, no, que si bien no es una complicación misma de la, de la, de la enfermedad, pues sí, pues son enfermedades crónicas que a veces los tenemos que estar ahí un poquito regañándolos por esa, por el cuidado de las otras enfermedades. Sí, creo que lo que mencionas es muy importante, o sea, la, un paciente que vive con VIH no debe olvidarse que hay que, hay que manejar su salud o sea, de manera integral, ¿no? Exactamente, y también hacer, o sea, también, este, llevar un estilo de vida saludable como cualquier otra persona, ¿no? Este, en cuanto a la alimentación, en cuanto a, si tiene factores de riesgo hereditarios, por ejemplo, para diabetes o para cardiopatía isquémica o para otras enfermedades también metabólicas, pues sí, este, considerar y revisar y buscarlas en el momento que los vemos en la consulta, ¿no? Como una, como una consulta integral, ¿no? Para detectar cualquier otra cosa que pudiera estar sucediendo. Muy bien, ¿y qué duda, qué, cuáles son las dudas más frecuentes o cuáles son las de esas preguntas que te hacen en la consulta, que aprovechando que ahorita estamos en una consulta virtual, ¿no? Así, aquí contigo, cuáles son esas dudas que resuelves, la mayoría de las dudas que tiene un paciente que llega contigo, o sea, después del diagnóstico, una que preguntan mucho, oye, pues, ¿cuánto voy a vivir? Y, pues, pues, lo que Diosito quiera que vivas, ¿verdad? Que no dependa. Exactamente, no, si tienes un buen cuidado de la, este, un buen control, si vas con el médico, si tomas su tratamiento, etcétera. Puedes vivir más que una persona que tiene diabetes, o problemas del corazón, o demás. Igual como cualquier enfermedad crónica, que tanto tú tengas una buena adherencia al tratamiento, que sigas con tus citas de control, y todo lo demás. la gente, en la actualidad, que lleva un buen tratamiento, y lo está, o sea, que se lo toma, que tiene un buen apego, lo tolera, etcétera, pues, les digo, o sea, no vas a vivir con la enfermedad, pero, este, no vas a morir. Exactamente, o sea. Hay una frase, ¿no? O sea, no, pues, no todas, o sea, la mayoría de las personas que viven con VIH, no, pues, no mueren del VIH, mueren por algo. Mueren con, mueren con la enfermedad, pero no de la enfermedad. En la actualidad, si tienen un tratamiento al que se apegan y que lo toleran bien y que van a sus seguimientos, sus consultas y todo, la realidad es que no debe de haber ningún problema. Súper bien. Y para cerrar esta charla sobre el VIH, quisiera, ¿cuáles serían esos cinco tips que les quisieras dejar? Digo, creo que ya los hemos hecho hincapié, pero de manera de resumen, ¿cuáles serían esos cinco tips que te gustaría dejarle al público que nos está escuchando? Primero, un diagnóstico oportuno, que ya lo platicamos en la cuestión de los tamizajes y de hacerse las pruebas y estas campañas, y de que uno inclusive puede llegar al laboratorio a solicitarla. Lo segundo es que si tenemos un resultado positivo, acudir con su médico para que, bueno, pues se revise, se haga todo una historia y exámenes que se necesiten, etcétera. Pero lo principal que se canalicen hacia las instancias donde se les puede proporcionar un tratamiento de manera inmediata. Antes, por ejemplo, se hacía hace muchos años, se hacía el diagnóstico y se esperaban a que los CD4 bajaran a cierto nivel para recibir tratamiento, y en la actualidad no. O sea, el diagnóstico oportuno y dar un tratamiento, exactamente, de preferencia de la mano de un infectólogo. Y, pues a cuidarse también bastante, en el sentido de que si tienes algún diagnóstico, te hacen algún diagnóstico de alguna otra enfermedad de transmisión sexual, siempre hay que hacer una prueba de VIH. El tratamiento es seguro, el tratamiento es bien tolerado, hay que, como comentábamos, hay que tener una adherencia de 100% para que el tratamiento es efectivo y poder evitar complicaciones a corto y largo plazo. Y otra parte importante también es compartir información segura o información buena respecto al VIH, para evitar todos estos mitos, estos estigmas que se le ponen a las personas que viven con VIH, que la mayoría son cosas que no tienen ningún sentido. Afortunadamente, yo creo que conforme va pasando el tiempo, esos mitos, esos estigmas que se le han puesto a la población, a la gente que vive con VIH, han ido disminuyendo, pero todavía, en 2023, todavía nos encontramos con algunas cosas que no deberían haber. De hecho, ahorita que lo mencionabas, y no quisiera cerrar el tema sin mencionártelo, ahorita me recordaste con estos cinco tips muy importantes. La parte de cuando estoy en, o tuve una situación de riesgo, hay un periodo, hay un periodo que si yo me acerco con mi médico y le comento que tuve una situación de riesgo, ya sea pues una relación sexual de riesgo, un uso de drogas, etcétera. Puedo, puedo, puedo prevenir que, que... Hay una profilaxis, a diferencia de la pre-exposición, post-exposición, que también tiene que haber ciertos... Hay criterios, Hay ciertos criterios y cierto... Hay que ver qué nivel de riesgo, ¿verdad? Y depende del tipo de exposición, y para eso siempre hay que acercarse con un médico. Muy bien. Por eso no quería dejarlo fuera, o sea, también siempre cuando tengamos dudas, mejor acercarnos con un médico, no automedicarnos, Exacto. Y resolver cualquier duda con un profesional. Totalmente de acuerdo, Luis. Muy bien. Y pues bueno, aprovechando el espacio, estamos en tu casa, estamos... En Cristos Mujeres Hospital Cumbres. En Cristos Mujeres Hospital Cumbres. Y quisiera, quisiera pues empezar por el hecho de, sé que aquí vas a tener también la posibilidad de que los pacientes se acerquen contigo. ¿En qué consultorio te van a poder encontrar? Así, estoy en el segundo piso del centro médico y en la dirección médica del hospital. Muy bien. Y pues también quería aprovechar, ¿qué nos puedes contar de Cristos Mujeres Hospital Cumbres? Pues bueno, ya lo has vivido tú también. Aquí en Cristos Mujeres Hospital Cumbres, es un hospital que la verdad mucha gente ha estado esperando, tanto por la población como la parte médica. Estamos ubicados aquí en el municipio de García, pero justamente este, pues ha sido todo un, un este, muy esperado el hospital y ha sido, ha sido un reto. Por la verdad es que el hospital este, está totalmente equipado. Es un hospital 100% digital con toda la última tecnología. Tenemos un área de urgencias con nueve cubículos, un área de shock trauma. Tenemos una unidad de hemodiálisis con seis, seis cubículos para tener a nuestros pacientes con, con hemodiálisis crónica. De igual manera, tenemos cinco quirófanos totalmente equipados. ¿Tú los viste? Está padrísimo. Terapia intensiva neonatal, terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva de adultos. Tenemos también hemodinamia para todos aquellos pacientes con padecimientos cardíacos, con enfermedad vascular cerebral o con enfermedad arterial periférica que requieren este tratamientos a través de, con el uso de, de, de hemodinamia. El departamento de imaginología también ya lo viste. Muy completo. Una resonancia de 1.5 teslas, mastógrafo, ultrasonido, rayos X, tomografía, 128 cortes. Este, y pues bueno, muchísimas. Así que no hay excusa, ¿no? Tanto para los pacientes como para todos los profesionales de la salud que quieran ejercer con Cristus su práctica clínica, pues se pueden acercar, ¿verdad? Se pueden acercar contigo, se pueden acercar con el equipo de vinculación y pues que, que ejerzan por acá, por el poniente, Estamos ahorita en la torre, en la torre médica, en el sexto piso tenemos igual este, más de 70 consultorios con todas las especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, de medicina interna, pediatría con todas las subespecialidades, trauma, gine, angiología, cardiointervención, cirugía general, cirugía bariátrica, cirugía plástica, uro, todo. O sea, no hay, no hay excusa, ya lo escucharon, creo que, Cristus Muerza Hospital Cumbres viene, con todo, viene con todo y para todos, ¿no? Exactamente. Estamos, pues estamos muy listos para recibirte cuando necesiten venirnos por acá, creo que, pues para quienes no sepan, pues va a estar al poniente, al poniente de la ciudad, ¿no? a límites, límites, cumbres, Monterrey con García, entonces, pues bueno, algo más que les quisiera decir al público. Pues muchas gracias Luis por la invitación, los esperamos aquí en el hospital, lo que necesiten, y muchas gracias por, y mucho éxito con este podcast, que cada vez llega más gente, afortunadamente, porque siempre, independientemente del tema que se trate, hay que llegar con información buena, información digerible, que pueda entender, no con tantos términos médicos, que a veces se complica un poquito, y pues bueno, muchas gracias a ti, felicidades a ti y a Fer por hacer esto posible. No, pues muchas gracias, y pues como bien lo mencionas, invitarlos también, si son parte de la comunidad de Médicos de Cristus Mugersa, a participar en Espacio Saludable, y pues esto fue un episodio más, y nos vemos en el próximo episodio de Espacio Saludable, muchísimas gracias, hasta luego, bye bye.